Al término de una función más de títere vivo en las vísperas del Día del Niño, ya agradecemos a la maestra Nadine que nos invitó a esta escuela. Hola maestra. Hola. Maestra, ¿por qué contrataron un grupo de teatro y de títeres para resolverlo? Bueno, queríamos que este año fuera diferente, casi siempre vemos el mago, el payaso, y ahora queríamos ofrecerles a los niños otro tipo de entretenimiento un poco más educativo, por eso también lo hicimos. ¿Lo recomendarías? Sí, claro que sí, los niños se divirtieron mucho, aprendieron, todo el tiempo estuvieron muy atentos y sobre todo participaron, es muy interactivo el show, entonces creo que eso es muy importante para los niños, y más que son pequeñitos, que a veces no se concentran por mucho rato y en este caso, pues por lo contrario, estuvieron muy atentos y muy divertidos y claro que sí lo recomendaría. ¿Alguien lo obligó a decir esto? No, nadie. Nada es cierto, no, nadie. Sí, pues estos son los pequeños testimoniales que estamos recogiendo para que se animen a llevarnos a sus centros de educación, a sus clubes, a sus fiestas, porque Vituperi en boca propia es... No sé, pero no está bien listo. Muchas gracias maestra. ¿De qué? Gracias.